Yo, Ras Cuco, Moroso Binky Man, especial dedicación para toda mi familia, Ras está al otro lado del charco, para toda la comunidad latina. Yo, bendiciones. Yo, Ras Cuco, Moroso Binky Man, combinación. Urabia y maldega el Binky Man, Ras Cuco. Ya, cuida de mí, me protege, da su sabiduría y su calor. Ya, cuida de mí, me protege, la colmado de amigos y amor. Ya, cuida de mí, me protege, solo tengo gratitud en mi corazón. Y alivialo, y alivialo. Con tantos desastres que hay en este mundo, ya me ha faltado un techo, un plato de comida y una mano amiga. La violencia, gratuita en las calles, no nos deja ver que hay otra forma de vida. Así, que siempre hay una salida, antes que hacer sufrir, antes que probar morir. Mi futuro está en sus manos, voy en paz con la vida. Guay, 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 guay. Ya, cuida de mí, me protege, ya colmado de amigos y amor. Ya, cuida de mí, me protege, solo tengo gratitud en mi corazón. Ya, ya es justo y poderoso, ya castigar al opresor. Y aunque el ser humano es débil y falso, ya nos mira con amor. Ya, ya es justo y poderoso, no trato de convencerte de nada. Sigue un camino correcto, raza mal, popo dre, bingy man, nati dre. Ahora es, quien se la sigue. Yo, ya cuida de mí, me protege, la sin sabiduría y su calor. Ya, cuida de mí, me protege, me ha colmado de amigos y amor. Ya, cuida de mí, me protege, solo tengo gratitud en mi corazón. Y alivialo de mi moroso. Sí, por favor. Ya, cuida de mí, me protege, la piedra del rey David, nunca deja de existir. Escuchen, maicon, mi un mitivo y no hay motivo pa' sufrir. Pues ya, dale. Ahora escuchen, rascuco, ya tingui. No, rascuco. Pues vuelven solo pa' decir mi. Ahora es. Ya, dale, ya, dale. O de mano la hay que es la asia. ¡Choooo! Ya, ya es justo y poderoso. Ya, casi gana a lo pezor. Y aunque el ser humano es débil y falso. Ya, nos mira con amor. Ya, ya es justo y poderoso. No, trato de consencer de mi tren. Sigo un camino correcto. Rastaman, Lassie's Red, Hobo Man, Dingy Man, Quince Lassie's Eye. ¡Aaah! ¡Choooo! Ya, es la fuerza que me enfrenta para seguir adelante. Ya, ya es vida, es amor. ¡Ole, Manolai! ¡Chí, chí, 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 chí. Ya, es la vibración más pura encima de un escenario. Yo lo tengo que ser yo y que aliviado. Ya, es la sonrisa de un año, es la luz de la mañana, la belleza de una flor, sam kunna en la ciudad. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Apoyo Holibu L Gestión L Mendi Pionis, Rastafari Mendi Pionis